Una buena noticia para la salud de las argentinas porque se incorpora al calendario obligatorio en cuanto a la vacunación justamente la vacuna contra el HPV y va a ser de forma gratuita. Es la Argentina el primer país en Sudamérica que hace esta incorporación, la vacuna que ya estaba disponible desde 2006 en el país pero que había que pagar hasta el momento 2.800 pesos, las tres dosis costaban un número elevado, ahora se va a aplicar en forma obligatoria y gratuita para las nenas de 11 años. En la Argentina el cáncer de cuello de útero que es causado principalmente por esta infección se cobra unas 2.000 muertes al año y la padecen 4.000 mujeres.